Estamos muy contentos, arrancamos una sexta temporada, es inevitable no emocionarse, son seis años al aire con la familia de domingos de fiesta. Este 8 de marzo arrancamos temporada 2020, que es una fecha muy especial para nosotros porque no solamente conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, sino que también es nuestro sexto aniversario y además arrancamos temporada 2020 con un programa en vivo, con un super versus de cumbia versus la salsa. Así que domingos de fiesta viene renovado, con más secuencias, con más novedades. Y siempre llegando a los distintos puntos de nuestra ciudad y también a distintas ciudades del país. Así es, como siempre, con todo el compromiso de llegar a todo el Perú. Estamos viendo un poco de las imágenes de la esencia del programa y la esencia participativa, además que tienen los vecinos, toda la gente que se reúne para poder disfrutar domingo a domingo de una fiesta musical y una fiesta en familia, sobre todo. Así es, así es. Bueno, el programa reúne a toda la familia, desde los pequeños hasta los ancianitos, las mamis, los papás, niños también. También, de repente, con, digamos, habilidades especiales, todos son parte de domingos de fiesta, los animalitos también. Cuando ves en la grabación, ves perritos, ves la gente con las cotas. Y todos, o sea, es una fiesta para toda la familia. Y bueno, y este año más comprometidos también, sabemos que pasamos tiempos difíciles, sabemos que se vive una situación complicada con respecto a la situación de la mujer. No vemos muchos casos de mujeres violentadas. Entonces, domingos de fiesta y TV Perú se comprometen, de alguna manera, firmemente, a llevar un mensaje de empoderamiento a la mujer. Es por eso que domingos de fiesta va a lanzar una secuencia que se llama Las mujeres de la cumbia, en la que vamos a contar... Que forma parte de domingos de fiesta. Que forma parte de domingos de fiesta, donde vamos a poder contar qué hay detrás de una mujer de la cumbia, ¿no? Cuál fue la historia, cómo llega. Y de los distintos géneros, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la salsa, la presencia femenina, cada vez toma mayor fuerza y mayor impulso, no solamente en nuestro país, sino en el plano internacional también. Estamos siendo reconocidas en todos los ámbitos y el arte es un sector muy importante y de mucha fuerza también. Así es, y a través de la señal de TV Perú queremos dar a conocer la historia de diversas mujeres, de nuestro ambiente musical y que, de alguna manera, puedan compartir sus historias de vida, de cómo llegaron hasta donde están, cómo lograron hacer una carrera tan exitosa. Y, de alguna manera, también poder incentivar a otras jóvenes que quieran incursionar en la cumbia, en la salsa o en el folclor. Y a veces estas grandes orquestas que, por lo general, están conformadas por hombres, ahora se está dando la vuelta, ¿no? Porque vemos orquestas que ahora son matriarcado, puro y duro, y eso es un indicador importante también que las cosas están cambiando y qué mejor que visibilizarlo a través de la señal de todos los peruanos y a través de un programa que llega a todo el país. Así es, yo creo que se viene un año muy importante, un año par, un 2020, y muy importante para las mujeres. Cada vez vemos más chicas de la cumbia, solistas, más agrupaciones femeninas, y qué bueno, ¿no? Que Domingos de Fiesta no solamente sea una plataforma para los artistas ya consagrados, sino también para jóvenes valores de la cumbia peruana y del folclor y la salsa. Tienes seis años en este programa, 2020, el sexto aniversario, la sexta temporada. ¿Cómo ha ido creciendo desde tu experiencia? ¿Cómo ha ido creciendo poco a poco este programa en cuanto a logística? ¿A qué ciudades han llegado? ¿Cómo se proyectan este nuevo año? Bueno, en Lima hemos llegado, hemos cubierto casi todos los distritos de nuestra ciudad capital. Hemos viajado también con Domingos de Fiesta a Ayacucho, hemos estado en Trujillo, hemos estado en el Norte Chico, la gente de Chancay, Barranca, Huacho. Hemos estado también en Piura, hemos estado en Chiclayo y, bueno, en Ica también. Y, bueno, este año también queremos seguir llegando a más ciudades. Entonces, el contacto con TV Perú lo hacen a través de nuestra página oficial en redes sociales, estamos como Domingos de Fiesta de TV Perú, tanto en Facebook como en Instagram. Y, bueno, los municipios que son los encargados de poder organizarse y poder convocar a Domingos de Fiesta. Y por toda la logística que es, ahí lo estamos viendo, ¿no? Así es. Y un programa que tiene tres horas de duración también. Así es, presentamos un promedio de tres a cuatro orquestas. Cada orquesta tiene una participación aproximada de 40 minutos a 35 minutos. Y, bueno, los grupos vienen muy gustosos porque vienen a realizar un show en vivo. Las orquestas tocan en vivo y dicen, en vivo se ven los verdaderos guerreros, ¿no? Así que hay una gran responsabilidad no solo de nosotros como producción, sino también de los artistas porque vienen muy bien preparados, vienen a ofrecer lo mejor para el público. Bueno, Katy, ¿qué te parece si haces una invitación al público para que estén pendientes de esta tercera, de esta sexta temporada? ¿Qué día? ¿A qué hora? Para estar completamente sintonizando TV Perú, ¿no? Así es, así es. Queridos amigos, los invitamos este domingo 8 de marzo a las 2 de la tarde. Como cada domingo tenemos una cita para iniciar nuestra temporada 2020. Es nuestro sexto año al aire, es nuestra sexta temporada con Domingos de Fiesta que viene completamente renovado, que viene con primicias, que viene además con regalos para nuestros televidentes. En este año 2020 queremos premiar su compañía y vamos a estar sorprendiendo a nuestros televidentes, a nuestros Domingo Lover. Así que estén atentos también a nuestras redes sociales Domingo de Fiesta de TV Perú. Arrancamos sexta temporada, domingo 8 de marzo a las 2 de la tarde. Salsa versus la cumbia. ¿Quién ganará? Usted lo va a decidir. Y sobre todo este segmento, este nuevo programa importantísimo, ¿no? Mujeres de la cumbia que justamente busca visibilizar en un mes importante y en un año, además, que como sociedad desde cualquier tarima tenemos que luchar contra la violencia de la mujer. En ese sentido, sí, así es. Muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos. Gracias. Muchísimos éxitos en esta temporada 2020 y todos a sintonizar, sin duda, pues, Domingo de Fiesta. Con esto nos vamos. Gracias a ustedes por su sintonía. Gracias.